Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí y todo se encendió Y no sé si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia no de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosas Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Me tiene como aguita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los santos Si tú estás bien, yo también Estoy que troto con mi TNT Aquí en el sur no sé qué Hacemos cosas que no salen a TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia, no de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosa Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me toca Me tienes como aguita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solos tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los santos Si tú estás bien, yo también Estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen a TV Si me ves temblar, no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia, no de velocidad Pero contigo matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosas Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Me tienes como aguita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los santos Si tú estás bien, yo también Estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Si me di una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia, no de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me rosa Me tiene como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me toca Me tiene como aguita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los santos Si tú estás bien, yo también Estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos, nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia, no de velocidad Pero contigo matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosas Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Tienes como aguita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Me pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los santos Si tú estás bien, yo también Estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen a TV Si me ves temblar, no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No lo contamos No lo contamos Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor, conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé si se da, puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez, si no miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram, han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia, no de velocidad, pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa, a lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me rosa, tiene como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa, a lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me toca, me tiene como aguita de rosa Dime de una vez, si no miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto, pide lo que quieras, voy a costearlo Solos tú y yo, entramos en calor, hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también, estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué, hacemos cosas que no salen a TV Si me ves temblar, no te asustes, no quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes, en la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez, si no miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Debajo de la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez, si no miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia, no de velocidad Pero contigo matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas, me tienes como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas, me tienes como agüita de rosa Dime de una vez, si no miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto, pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor, hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también, estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué, hacemos cosas que no salen a TV Si me ves temblar, no te asustes, no quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes, en la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez, si no miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé, si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez, si no miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia, no de velocidad Pero contigo matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosa Tienes como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me toca Me tienes como agüita de rosa Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto, pide lo que quieras, voy a costearlo Solos tú y yo entramos en calor, hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también, estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué, hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes, no quiere decir que no me guste Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez, si no miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Debajo de la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé, si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte, pero ellos no la dan Esto es de constancia, no de velocidad Pero contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosas Tienes como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me toca Tienes como agüita de rosa Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto, pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor, hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también, estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar, no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente notó Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia, no de velocidad Pero contigo matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosas Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Me tienes como aguita de rosa Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgenchita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también Estoy que exploto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen a TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me guste Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgenchita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgenchita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia, no de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosa Tienes como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me toca Me tienes como agüita de rosa Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgenchita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Sube las escaleras, cierra el cuarto, pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor, hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también, estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar, no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgenchita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No No lo contamos Debajo de la mesa te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mi y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé, si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgenchita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia no de velocidad Pero contigo matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosa Tienes como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Me tienes como agüita de rosa Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgenchita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solos tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también Estoy que exploto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar, no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta, yo hago los ajustes Dime de una vez, si no miramos Le pedí a la Virgenchita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío papi te voy calentando ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo contamos, no. Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar. Siento tu mirada y comienzo a notar que tú estás pa' mí y me pongo mal. Y a la Virgencita y a los Santos. Le pedí a la Virgencita y a los Santos. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Sube la escalera, cierra el cuarto. Pide lo que quieras, voy a costearlo. Solo tú y yo entramos en calor. Hoy le voy a rezar y no a los Santos. Si tú estás bien, yo también estoy que trotó con mi TNT. Tienes un no sé qué. Hacemos cosas que no salen en TV. Si me ves temblar, no te asustes. No quiere decir que no me guste. Sigue la corriente, no preguntes. En la segunda vuelta yo hago los ajustes. Dime de una vez, si no miramos. Le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando. Si tiene frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. No lo contamos. Que ellos no lo contamos. No. Debajo de la mesa te comienzo a tocar. Siento tu mirada y comienzo a notar. Que tú estás pa' mí y me pongo mal. Todo se enoció dentro del ascensor. Conectamos señales y la gente anotó. Algo hiciste en mí y todo se encendió. Y no sé si se da. Puede ser tu única oportunidad. Déjate llevar que el tiempo ya se te va. Dime de una vez, si no miramos. Le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando. Si tiene frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Tengo un par de bobos que me tiran por el ram. Han probado suerte, pero ellos no la dan. Esto es de constancia, no de velocidad. Pero contigo matan la curiosidad. Contigo se siente otra cosa. A lo tuyo estoy religiosa. Cuando te me acercan y me rozan. Tienes como agüita de rosa. Contigo se siente otra cosa. A lo tuyo estoy religiosa. Cuando te me acercan y me tocan. Tienes como agüita de rosa. Dime de una vez, si no miramos. Le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando. Si tiene frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Sube la escalera, cierra el cuarto. Pide lo que quieras, voy a costearlo. Solo tú y yo entramos en calor. Hoy le voy a rezar y no a los Santos. Si tú estás bien, yo también. Estoy que troto con mi TNT. Tienes un no sé qué. Hacemos cosas que no salen a TV. Si me ves temblar, no te asustes. No quiere decir que no me gustes. Sigue la corriente, no preguntes. Dime de una vez, en la segunda vuelta yo hago los ajustes. Dime de una vez, si no miramos. Le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando. Si tiene frío, papi, te voy calentando. Dime de una vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. No lo contamos, no lo contamos, que ellos, no lo contamos, no. Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar. Siento tu mirada y comienzo a notar que tú estás pa' mí y me pongo mal. Todo se enoció dentro del ascensor. Conectamos señales y la gente anotó. Algo hiciste en mí, todo se encendió. Y no sé si se da. Puede ser tu única oportunidad. Déjate llevar que el tiempo ya se te va. Dime de una vez, si nos miramos. Le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. ¡Gracias! 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 Tengo un par de bobos que me tiran por el ram. Han probado suerte, pero ellos no la dan. Esto es de constancia, no de velocidad. Pero contigo matan la curiosidad. Contigo se siente otra cosa. A lo tuyo estoy religiosa. Cuando te me acercan y me rozan. Tienes como aguita de rosa. Dime de una vez, si nos miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando. Si tienes frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Sube la escalera, cierra el cuarto. Pide lo que quieras, voy a costearlo. Solo tú y yo entramos en calor. Hoy le voy a rezar y no a los Santos. Si tú estás bien, yo también. Estoy que troto con mi TNT. Tienes un no sé qué. Hacemos cosas que no salen en TV. Si me ves temblar, no te asustes. No quiere decir que no me guste. Sigue la corriente, no preguntes. En la segunda vuelta yo hago los ajustes. Si me di una vez, si nos miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando. Si tienes frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. No lo contamos, que ellos no lo contamos, no. Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar. Siento tu mirada y comienzo a notar que tú estás pa' mí y me pongo mal. Todo se enoció dentro del ascensor. Conectamos señales y la gente anotó. Algo hiciste en mí y todo se encendió. Y no sé si se da. Puede ser tu única oportunidad. Déjate llevar que el tiempo ya se te va. Dime de una vez, si nos miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando. Si tienes frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Tengo un par de bobos que me tiran por el gran. Han probado suerte pero ellos no la dan. Esto es de constancia, no de velocidad. Pero contigo mata la curiosidad. Dime de una vez, si nos miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando. Si tienes frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Sube la escalera, cierra el cuarto. Pide lo que quieras, voy a costearlo. Solo tú y yo, entramos en calor. Hoy le voy a rezar y no a los Santos. Si tú estás bien, yo también. Estoy que troto con mi TNT. Tienes un no sé qué. Hacemos cosas que no salen a TV. Si me ves temblar, no te asustes. No quiere decir que no me guste. Sigue la corriente, no preguntes. En la segunda vuelta yo hago los ajustes. Dime de una vez, si nos miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando. Si tienes frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. No lo contamos. Que ellos. No lo contamos. No. 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 Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar. Siento tu mirada y comienzo a notar que tú estás pa' mí y me pongo mal. Todo se enoció dentro del ascensor. Conectamos señales y la gente anotó. Algo hiciste en mí, todo se encendió. Y no sé, si se da, puede ser tu única oportunidad. Déjate llevar que el tiempo ya se te va. Dime de una vez, si nos miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Tengo un par de bobos que me tiran por el gran, han probado suerte, pero ellos no la dan. Esto es de constancia, no de velocidad. Pero contigo mata la curiosidad, contigo se siente otra cosa. A lo tuyo estoy religiosa. Cuando te me acercas y me rosa, me tiene como aguita de rosa. Dime de una vez, si nos miramos, le pedí a la Virgencita y a los Santos. Que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez, si estás dudando, si tienes frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Sube la escalera, cierra el cuarto, pide lo que quieras, guaco. Tú crees que yo no sé lo que te amas, cada vez que te me acercas o me llamas. Dime lo que ves en mi cara, cada vez que me sonríes o me hablas, baby. Quiero, quiero siempre verte, céntrate, cerca y tenerte. Quiero, quiero, quiero más de ti. Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado. Quiero que en mi vida estés tú. Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado. Quiero que en mi vida estés tú. Baby, dime ya, dime ya. Si te quedas, dime ya, dime ya. Baby, dime ya, dime ya. Solamente dime ya, dime ya, baby. Dime ya, dime ya. Si te quedas, dime ya, dime ya. Baby, dime ya, dime ya. Solamente dime ya, dime ya. Pero es que yo no sé lo que te amas, cada vez que te me acercas o me llamas. Dime lo que ves en mi cara, cada vez que me sonríes o me hablas, baby. Quiero, quiero, quiero siempre verte, céntrate, cerca y tenerte. Quiero, quiero, quiero más de ti. Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado. Quiero que en mi vida estés tú. Si hoy nos vamos, quiero que en mi vida estés tú. Baby, dime ya, dime ya. Si te quedas, dime ya, dime ya. Baby, dime ya, dime ya. Solamente dime ya, dime ya. Baby, dime ya, dime ya. Si te quedas, dime ya, dime ya. Baby, dime ya, dime ya. Solamente dime ya, dime ya. Ah, ah Ah, ah, ah Escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos Debajo de la mesa te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo ya se te va Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos Que me tiran por el ram Han probado suerte Pero ellos no la dan Esto es de constancia No de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosa Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Me tienes como aguita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la bifinchita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Sube la escalera Cierra el cuarto Pide lo que quieras Voy a costearlo Solos tú y yo Entramos en calor Hoy le voy a rezar Y no a los santos Si tú estás bien Yo también Estoy que troto Como un TNT Tienes un No sé qué Hacemos cosas que no salen Si me ves Si me ves temblar No te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente No preguntes En la segunda vuelta Yo hago los ajustes Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la bifinchita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos Debajo de la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser Tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo Ya se te va Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos Que me tiran por el ram Han probado suerte Pero ellos no la dan Esto es de constancia No de velocidad Pero contigo Mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me rosa Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me toca Me tienes como aguita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos